En la arena, en la arena cayó en la arena, en la arena cayó en la arena, la que quisiera, quisiera contar. Mataron al gitan andón, mataron al gitan andón, hay señores que meditan, porque agitan y cantón, todo el mundo lo quería. Porque agitan y cantón, todo el mundo lo quería, y llegó la policía y apresaron al ladrón, y otro de la policía, y también era calor. Mataron al gitan andón, mataron al gitan andón, hay señores que desgracias, porque agitan y cantón, todo el mundo lo cargaba. Porque agitan y cantón, todo el mundo lo cargaba. Taca-tra, taca-tra, mira, taca-tra, taca-tra, ole, taca-tra, 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 taca-tra.